Se llama, Escuchando Odis, hablo de mi autoría, un saludo de mi compa Adrian, compa David, compa Matthew, compa Dalla, Jay Y toda la gente del Instagram, claro que sí, esto suena y dice Escuchando Odis, a gusto con plebitas y mis homies Ando estresado, ando bien relajado Escuchando Odis, a gusto con plebitas y mis homies Ando estresado, ando bien relajado Estuve encerrado, esos años nunca se me olvidaron Pero aprendí de mis errores y ya todo ha cambiado Los falsos amigos, siempre están presentes, hay que saber distinguirlos Los que son verdaderos, habrá que solo tenerlos Desde moro trabajando, por las calles transitando Haciendo lo necesario para poder avanzar No me rifaba hasta la vida, pa' ayudar a mi madre Que Dios me la cuide, y a toda la familia Por los ángeles, califas, me la paso siempre, noche y día Esa es mi casa, saludos a toda la raza Me gusta vestirme simple, siempre me he visto con ropa humilde Una camiseta y los tenis, siempre son de adidas El otro que ha silenciado, seguido me miran navegando No por nueva sensación, por la radio tocando Desde moro trabajando, por las calles transitando Haciendo lo necesario para poder avanzar No me rifaba hasta la vida, pa' ayudar a mi madre Que Dios me la cuide, y a toda mi familia Quedó, saludazos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!